buenas señores bienvenidos un día más al canal hoy venimos a echarnos una pesquita rofisi que me llegó un soplo de mi amigo caudu de que esta zona ahora mismo está llena caballa bueno vamos a estar intentándolo sobre todo con micro y bueno luego una vez empieza a coger ya probaré a ver si lo cojo con algún mino o bueno algún paseante lo que sea nada señores pero que le guste el vídeo bueno a ver si podemos alguna caballita con el micro y ahí atrás está mejor ah vamos venga los dos pegaditos no es la mía la mía es luchadora no no como lucha cabo el jamón no 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 pero es que lucha 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 no le sí y cómo le siguen las otras yo está lleno bueno yo creo que ya está bien ya fuera el agua miren señores hoy vamos a buscarnos unas caballitas para comer a ver si come con esto pues sí con la misma con una duda eso es lo bueno del balde también que te puedes lavar las manos la siguiente la quiero coger con un paseante vamos a ver este señor nunca me ha dado nada pero creo que ahora me dará una caballa mira están aquí abajo ya vamos a vamos wow o le esta me da que la cogí robar coño al vivo esta me da que no me da que la cogí la vamo ah se soltó y vino otra Esa es para los gatos. Qué bruto eres. Le vas a romper la boca, Cadu, la vas a perder. Mira ese, loco. ¿Viste cómo saltó toda la carnada? Mira, mi hija de la gran puta, se saltó. Uy, 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 en caída. Lanza detrás, están justo delante tuya, Josué. Mira, mira, mira. Mira, 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 aquí, aquí. Jole. Voy a lanzar un poco más a la derecha, Josué, como están ahí. De todas formas, esta gente... ¡Ole! ¡Venga! La mía tampoco se queda atrás ahora mismo. Y el gato también. ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡A no ser que esté robado, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, a caballoncio! ¡Te crees que es! ¡Oh! Esto es un K2, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Bueno, no sé si he enseñado alguna, pero... ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga, aquí la caballita! ¡Ole! ¡Ada igual! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Que me coge el Amopro! ¡Joder! ¡Oh, es tú there ahí! ¡Joder! ¡Please... ¡Venga! ¡Ole! ¡Ola! ¡Só soltó! ¡Ocorre otro! ¡Venga! ¡ Nunca más par firesas de superfluo! ¡Vamos a venir atrás! ¡Vamos! 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 ¿Pero? ¿No? ¿Te he reído? No, no te interesaron anteriores ¿Por qué? Se muestra ¡No me llega a ti! ¡Me dame por culo! ¡Sígueme escándolo! ¡Suscríbete! 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 Bueno señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, al final esto de las caballas fue un auténtico frenesí, hace tiempo que no me los paso tan bien a Rob Fishy y nada, ya espero que hayan disfrutado ustedes al igual que yo de esta jornada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.